La gran expectativa del partido de hoy es, y evidentemente hubo un voto de confianza muy importante por parte de Zinedine Zidane. Digo, ¿qué pasa? Pongo a Rodrigo, pongo a Vinicius, decide que juegue Vinicius en el equipo titular del día. Sí, porque además a Rodrigo no lo emplea de manera... Señores, el estadio Alfredo Di Stéfano, donde el Real Madrid recibe... Y está siempre muy pendiente, viejos y buenos conocidos, ¿no? Saludándose. Sí, sí. Ahí va Zinedine Zidane a saludar al Choro Simeone. Se encuentran, la sonrisa, el silencio de las tribunas también. Casemiro y su plegaria. Movió Karim Benzema y en la pantalla... Madrid pasaba a Carvajal, quiere el encuentro con Dani no abierto. Trippier marca... Mataron cero a cero. Ahora se está jugando otro. Coque y el contacto con Lucho. Suárez para Trippier. Que corra Llorente, marcaba Sergio Ramos. Vamos a ver si hay goles. Trippier, Llorente por afuera, pedía falta el Madrid sobre Casemiro. Quedó tendido el brasileño. A ver... El que dialoga mucho, mató un Laos. Vinicius. Mucho tiempo ha pasado, pero Sergio... Lo defiende Dani Carvajal. Ferreira carrasco al medio para Suárez. Baja la persiana y se la queda. Acaba Felipe, llegaba Herrera. La pegada de Luka Modric. Ancha, ancha. Habrá tiro de meta entonces, que le corresponde al Atlético de Madrid. Valen de todos modos, ¿no? Muchas veces parece que los equipos quieren llegar hasta muy cerca del arquero contrario. Toca bien Dani de una. Modric, Vázquez en el retroceso. Ferreira carrasco. Finalmente falta sobre el nacido en Galicia. Abrate, quien es canterano del Real Madrid. La pierde luego. Se anima el gato a Benzema con la zurda. ¡Palo! ¡Palo! Con este disparo, fíjense. La pelota pega en el palo. La toca en el camino, me parece. Consiguió la pelota Lucas. Sacó el centro para Benzema. Sorprendido Benzema. Tras la pelota peinada. No se anima. La abrió para Dani Carvajal. Ahí centro, no. Ahí pase para Lucas Vázquez. Estás buscadas a la zona caliente donde está Sergio Ramos. Casemiro. ¡Gol! Del Real Madrid. ¡Qué abrazo de gol con Sergio Ramos! Atrajo jugadores el capitán. Y apareció Casemiro. Sí. Mientras casi miraba Ramos el atlético. Frente al Salzburg. Otra vez Felipe. Querían disipar Modric. No hay falta. Según Mateo Laos. Trippier va corriendo. Lucho Suárez. Está habilitado. Sale Courtois. Pase para... Prevenidos el centro. Y el puñetazo, el manotazo, el peligro de Courtois. ¿Alcanzará Lucas Vázquez? Por supuesto. Pero se lo acoque. Ferreira Carrasco por el medio. Joff. Llorente. Marca Sergio Ramos. Pedía falta de Joao Félix. Se queja Sergio Ramos y se queda ahí. Herrera y buen anticipo de Rafa Varane. Pelota al cielo que baja Felipe. Jugándola para Llorente. Cuerpo a cuerpo con Mendy. Vale esto. No vale. Joao Félix que cae. Falta. Vio Mateo Laos. Tiro libre entonces para el Atlético de Madrid. Igualmente Quique Condancio. Otro que le ponga Francisco. Ahí está atacando. Hasta tiene un caño. El portugués por afuera. Casemiro al piso. ¿Será amonestado? Sí. Amonestado. Amonestado Casemiro. Demoró el pase para Lucas Vázquez. Centro Lucas para Benzema. Centro Arco le salió. Y atenasó finalmente Oblak. Pasó al estar enjaulado por Godín, Savic y Josema. Y abierto está Ferreira Carrasco. Al piso Rafa. Se la queda Varane. Intenta salir. Cae finalmente el zaguero francés. Falta sobre él. Tiro libre para el Real Madrid. Karim. Qué buena pelota para Mendy. Qué guay. Chelsea al menos está en el plantel. El 2012 va Felipe Cayo. Sí. Tocado. Por Zoni. Cross. Habrá tiro libre. O no. No importa. Decoque sobre Vinicius. Lo fueron a buscar. Vinicius. Se terminó la primera mitad. Se acerca Antonio Mateula Hoz. No pasa nada. El viaje continúa el Atlético en ajustes con la primera participación de Tomás Lemar. Cometiendo falta sobre Casemiro. Cometiendo falta sobre Casemiro que anduvo mucho por el piso. Buena. Así se estrenó Lemar en el partido. Amarilla para Tomás. Upa. Llega Benzema. Benzema. Benzema para Kroos. Penal. No. Mirá. Afuera del área. Afuera del área. Caía Tony Kroos. Mateula Hoz aparentemente lo vio claramente. Caía Tony que no lo puede creer. A convertir. A ver qué ángulo enfoca. Qué zona enfoca Sergio Ramos. Qué decide el capitán. Ahí está Ramos. A la barrera. A la barrera. En el centro de Lemar. Pasado. Llegaba Sodrich. Otra vez Tony liberado. El juego para Mendy. Con derecha. El conjunto con Cholero con Llorente. Por abajo. Buena bola para Lemar. Red. Del lado que no suma. Lo tuvo Lemar clarísimo. Acción para el zurdo. Tomasito no pudo. Ante la llegada de Courtois para cubrir el palo. Esto sigue 1 a 0. Un favor del Real Madrid. Que amplía el Real Madrid. Con Carvajal que se cayó. Y le cometió falta a Lemar. Tiro libre. O sea que no lo tocó. O sea que él se cae. Y no lo toca después. Lemar. Que se la deja a Benzema. Abierto Vinicius Benzema con la zurda. El rebote en tripiro. Ese es Lucas Vázquez para Carvajal. Corre Lucas Vázquez. Pedían una falta sobre Lodi. Va Vázquez. No podía ninguno. Sacaba hermoso la pegada de Carvajal. Va Vázquez. Fernan Mendy. La pisa. Marca Saúl. Falta de Saúl. Nuevo tiro libre para el Real Madrid. Devolvía Saúl Carvajal. Goal. Goal. El Real Madrid. Que sablazo que sacó Dani Carvajal. Tomó el rebote. No pudo. Oblak. Palo. Arquero. Y a la bolsa de goles de Dani Carvajal. Sí. El Real Madrid. Profundiza con Tomás Lemar. A ver la derecha de Lemar. Es esta derecha de Lemar. Plenio. Lucas Vázquez. Falta de Renan Lodi. Sí. El Real Madrid. Hermoso. Que es el que más pases da habitualmente en el equipo del show. Toca Benzema. Toni. Falta por parte de Saúl. Sigue sin tener la bola. Allí está el francés. La marca de Hermoso. Benzema. Hermoso. Corner. 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 Ahora va de 9 barra 7. Modric. Corre. Toni Kroos jugándola para Vinicius. De Vinicius por afuera. ¿Hay falta? Nada. No hay falta. Habrá tan muy puntual en la cita con la pelota. Cae Benzema. Tocado por Savic. Que está molestado. Saúl. Basón al impacto. Saúl. Basón al impacto. Remata. Saúl. Nada. Nada. Final. Para eso tendrá que convertir. Con Lemar por afuera de Vázquez. Abierto está Lucas Vázquez. Recuperación de Lemar. Restablece el control de la pelota. Carvajal. Hermoso. Desesperado. No tenía quite. Va la marca Lucas Vázquez. El centro. ¡Bueno! Bien por Courtois ante la llegada de Saúl. Cabezazo de Saúl. Y gran tapada de Courtois. Un 1. Un 1. Un 1. Para quitarle el gol a Saúl. De Vázquez. Vázquez con Rodrigo.